Diferencias entre una persona física y una persona moral. Primero que nada debemos entender lo siguiente. El tipo de sociedad se rige por los regímenes fiscales, sin embargo adicionalmente a ello el código civil de cada entidad federativa, así como el código federal de cada entidad, indica o regula las asociaciones civiles, las sociedades civiles y la ley general de sociedades mercantiles también tiene, y la de cooperativas también tiene, sus leyes que regulan como tal este tipo de sociedades. La sociedad anónima, la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad cooperativa y la sociedad por acciones simplificadas, que lo vamos a hablar en este video de manera muy breve para que alcances a tomar una decisión rápida sobre los tipos de sociedades que son más comunes en México y sus principales consideraciones. Para una persona moral es importante considerar el blindaje patrimonial. Las sociedades anónimas deberán responder hasta por el patrimonio que sea competente a la aportación del todo.